Ya hablé de la misión más difícil de cada Call of Duty, fue un auténtico éxito, así que para seguir con la serie hoy les traigo la mejor misión de cada Call of Duty, así que díganme antes de empezar cuál es su misión favorita, cuál es la mejor misión de cada Call of Duty para ustedes allá en los comentarios y sin nada más que decir, vamos a ello. Empezamos con Call of Duty 4 y ya esta es indiscutible y estos camuflados, bueno, también tengo que incluir un tiro muerto, ya que si bien son dos misiones separadas, se complementan, son como la misma misión, pero qué puedo decirles que no sepan ya, esta misión es irrepetible hasta el día de hoy. La calidad en el sigilo, la manera en la que el juego te lleva, el diseño del nivel, los gráficos, la inmersión, la banda sonora, el tiro de sniper, el escape, salvar a Macmillan, todo lo que rodea a esta misión es increíble, es único, es épico, es memorable, tiene una gran carga narrativa, easter eggs brutales, una misión que nos marcó a todos y sin duda la mejor de Call of Duty 4. Call of Duty World at War, otra elección muy sencilla, Vendetta es de lo mejor. A mí personalmente no me gusta World at War, pero Vendetta es una de las mejores misiones de toda la saga Call of Duty sencillamente. Empezamos con Stalingrado destruida, los rusos perdieron, fueron masacrados por los nazis quienes tienen el control de la ciudad, pero nuestros protagonistas viven y comienzan una odisea, saltan por ventanas, corren edificios en llamas, tanques persiguiéndolos, la sección del francotirador versus francotirador es una maravilla, matar al general, la atmósfera, el ambiente, la banda sonora, esta misión es ultra god. Muchos pueden pensar que es una reimaginación de todos camuflados y si bien lo es, es una maravilla. Modern Warfare 2, aquí la verdad me costó demasiado, este juego tiene misiones geniales, todos los actos tienen misiones espectaculares y en el último acto cada misión es mejor que la anterior, así que me tomé la licencia de escoger otra misión doble, o bueno, más bien triple, y es que elegí por propia voluntad Segundo Sol y Whisky Hotel. Y sí, sé que es medio trampa, pero son misiones complementarias, son como los tres actos de una obra de teatro. El acto 1 empieza la maravilla, esa intro que a muchos les parece innecesaria, pero que a nivel narrativo es brutal, es un abrebocas de lo que se viene, es un gran inicio, tratando de defender el monumento a Washington, la Casa Blanca, y de verdad, es algo brutal, la banda sonora, el gameplay, el guión, luego somos derrotados, ocurre un milagro, empezamos a remontar, pero es increíble, porque no hay miras, no hay luz, está lloviendo, y esto es apenas un interludio, ya que tenemos que sacar a los rusos definitivamente, y evitar que bombardeen Washington, y esa escena hermano, esa escena vale oro, toda esta misión es increíble, toda esta obra de teatro es arte, sé que es medio trampa elegir esto, pero es lo mejor que tiene Warfare 2 para ofrecer las cosas como son. Aquí en Black Ops 1 también me costó, hubieron muchas misiones que pudieran haber entrado aquí, pero yo me quedo con Renacimiento, una misión fresca, en primera entramos con Mason, sigilo genial, ambientes brutales, da algo de terror a decir verdad, si me lo preguntan la verdad, porque en serio me daba muy mal rollo entrar a esos laboratorios, o sea, nos colamos, las muertes brutales que hay, la acción frenética, pero lo más destacable sin duda, la parte del monólogo de Reznov, es un discurso increíble, el de la ejecución de Steiner. Luego vamos con Hudson, quien vive de primera mano la invasión a la isla Renacimiento, devastamos con nuestros blindados, luego llega el Nova, es una sección genial, las instalaciones, todo esto, el barrio, y para rematar, nos enteramos de que fue Mason el que ejecutó a Steiner en el fenomenal clímax que tiene esta misión. La carga narrativa es brutal, es tal vez la mayor de toda la saga, un discurso legendario, divertido a nivel jugable, y toda esta misión está muy bien, muy bien, y es lo mejor de la entrega. En Modern Warfare 3 hubieron misiones legendarias, pero ninguna como hermanos de sangre, el cómo una misión puede mutar es lo que representa esta misión, Es como un remake de todos camuflados, pero bien hecho, esta misión es sencillamente genial, te sumerejí, empezamos como un sniper, hacemos nuestra coreografía de francotiradores, lo de siempre, pero luego todo se va al carajo, Camaro muere, nosotros estamos a punto, viene el capitán a auxiliarnos, y es que la sensación tan indescriptible que da el intentar sacar a Soap de la zona de guerra, es algo fuera de serie, en serio, es otra cosa. Luego nosotros acabamos con los malos, muchos malos, en esta misión no tiene más, matar y matar para tratar de salvar a Soap, pero logra transmitir, logra contar una historia, logra meter angustia en el momento, y construirlo para cuando llega la cumbre, la muerte de Soap, de los momentos más tristes, sentimentales y emocionantes de todas las cosas, es increíble lo que te transmite, y solo por eso tengo que ponerla aquí. Me quedé con karma en Black Ops 2, en primera porque me parece una misión muy diferente y muy completa a las demás, nos muestra la totalidad del nuevo mundo que nos presenta este juego, Hasta ahora nunca habíamos visto el futurismo que nos presentaba el 2025 como tal, pero tonterías como la introducción, dejarnos ver nuestra cara como si fuéramos modelos, Asomarnos en un balcón, la infiltración, la sección de la araña, luego los tiroteos y la parte de la pista de baile, creo que todo habla por sí solo, y para rematar, luchamos por el centro comercial y dependiendo de lo que hagamos tendremos o una boss fight, o simplemente se nos escapará en nuestro objetivo, Sencillamente una misión muy God, ultra entretenida y brutal, sencillamente brutal. Ya me he deshecho de enalagos para este juego y aquí no es distinto, prácticamente cualquier misión que no sea la que era estar bajo el agua, pudo estar como la mejor misión de este juego, pero me quedaré con la misión final, bueno, más bien con las 3 misiones finales, llamadas Lazos Rotos, Loki y el Cazador de Ghost, sé que estoy haciendo algo de trampa con esto de poner misiones que se entrelazan, pero es que no puedo evitarlo, ya que las misiones son complementarias, en primera tenemos una brutal invasión con tanques, súper divertida, súper frenética, luego hay una parte en la que destruye nuestro tanque y tenemos que pasar a otro corriendo en el campo de batalla, creo que ahí en medio aparecen los Ghost y aseguran una instalación, luego tenemos esta pequeña invasión a un satélite de la Federación en el espacio y es la primera vez en toda la saga que usamos un arma de fuego en el espacio y las físicas, la batalla, la dificultad también es bastante buena, es espectacular y terminamos bombardeando el campo de batalla de la Federación, devastando el ejército y ya por si fuera poco, nuestros Ghost se cuelan en un tren, acaban con cualquier pobre alma que se les atraviese y confrontan a Rorke en una de las mejores misiones finales de toda la saga y qué decir del final, creo que me entenderán el por qué hago esta selección. Creo que estoy repitiendo mucho esto, pero este juego tiene grandes misiones, en serio, son geniales, son míticas, las de Biolaboratorio, Casa Humana, la primera misión, la de San Francisco, hay misiones espectaculares, pero para mí la misión de Utopía es la mejor a decir verdad. Tiene una carga narrativa tremenda, ya que si vieron mi video del análisis de villano de Jonathan Irons, sabrán que aquí hay cosas claves que desenmascaran a Kevin Spacey como el bueno de esta aventura, podríamos decirlo, pero es que hay cosas como el diálogo de Nueva Bagdad, o sea, son esos detalles lo que construyen las grandes cosas, la tradición de Irons que es algo a otro nivel, muy potente a nivel narrativo, pero luego el escape de Michelle e Ilona, oh Dios mío, a nivel jugable es una película, es una maldita película, pelear contra las tropas de Atlas, contra los Jaggernauts, escapar en lancha, ver que luego nos van así como instruyéndolos de Sentinel, aunque no sabemos que eran de Sentinel, el gancho, o sea, es muy potente, y al final que Gideon nos perdone, nos recoja Sentinel, esta misión es de alto impacto y para mí es la mejor del juego. Este juego me deja elegir una misión larga, o sea, chimba, no tengo que elegir varias misiones, y es que Hipocentro nos presenta 40 minutazos de misión, y de verdad me parece la mejor misión de todo el juego. Empezamos básicamente en una demotécnica, el juego hace despliegue de sus gráficos, algo de sigilo, habilidades de especialistas, hay un robot por ahí, es espectacular, me recuerda mucho a The Last of Us este inicio con la naturaleza comiéndose todo, es genial. Pero luego nos vamos adentrando en las instalaciones de Coalescence, donde vayamos encontrando distintas cosas, y está bastante bien. Y cuando llegamos al fondo, Dios mío, ¿cómo cambia el tono de esta misión? Yo no sé en qué momento se volvió de terror, porque la atmósfera, los robots, el ambiente, es increíble. Incluso hay una pequeña boss fight contra Dias, si no estoy mal, y contra muchos robots, pero muchos robots, y por último la inundación, o sea, es increíble, es una misión completísima, lo tiene todo, lo tiene la carga narrativa, el nivel jugable es interesante, la demotécnica está ahí, la versatilidad, es súper buena esta misión, y sin duda tengo que ponerla como la mejor. Vaya nombre de mierda tiene esta misión, o sea, prefiero decirle Operación Dark Quarry. En primera, porque es como Karma en Black Ops 2, es una demotécnica, y apreciamos todo lo que este juego nos quiere mostrar, y es de manera maravillosa, o sea, en serio, in-game, más allá de lo gráfico, in-game es una misión brutal, vemos locuras, tenemos secciones jugables geniales que ofrecen cosas que nunca habíamos visto en la saga, en serio, lo del sol es una auténtica maravilla en esta misión. Pero luego, tiene una sección que me recuerda muchísimo al Dead Space, esto de batallar con robots, usar el tremendo armatoste este, piratear más robots, destruir más robots, más armatoste. Ya dije que es una demotécnica, en serio, es una misión que a nivel narrativo no tiene tanto como las otras del ranking, pero a nivel jugable y a nivel técnico, sin duda es de lo mejor. No me gustan estos nombres largos, del estilo Batalla de las Ardenas, pero la misión me encanta, es genial. En primera muestra la gran crudeza de la guerra, es brutal como lo plasma, ese árbol de Navidad adornado con latas y con cajas de munición como regalos, es increíble, es un detallazo brutal. Pasear por el campamento es un 10 absoluto, pero cuando llega la batalla, es cruda, es frenética, o sea, es una misión de sniping, entonces eso es un bonus, tiene una buena carga narrativa, visualmente es brutal porque es un mapa blanquito, cuenta una gran historia, la jugabilidad es buena, tiene lo que les digo, su parte de demotécnica, el cierre de la misión es tan frenético, tan espectacular, es una misión sencillamente épica y de lo mejor de este juego. Creo que no necesito explicar demasiado el por qué Clean House es la mejor misión de Modern Warfare, no digo que sea una demotécnica, porque todo este juego lo es, pero más allá de eso, Modern Warfare no sería el juego que es sin Clean House, es que esta misión representa como tal lo que es la guerra moderna, una batalla urbana, bueno, medio batalla ya que los malos apenas nos ven llegar, pero la manera en la que esta misión te lleva como en todos camuflados, el cómo se puede ser tan táctico, la libertad de decisión que te da a nivel de sonido está increíblemente pulida, mecánicas, la inteligencia artificial es algo de otro planeta en esa misión, además no sé si soy el único, pero hay veces en las que no estoy seguro de que esté jugando un juego, o ya me haya vuelto parte del equipo del Capitán Price, o sea, es increíble como la línea entre la realidad y el juego se ponen muy difusas, no necesito muchas explicaciones, pero después de todos camuflados, Clean House es tal vez de lejos la mejor visión de la saga. Yo puedo criticar las campañas de Black Ops, pero cuando quieren hacer auténticas joyas y con Break on Truth, no es la excepción, o sea, venimos de ser brutalmente heridos en Cuba, Adler nos rescata y tiene que indagar en nuestro cerebro, nos narra nuestra propia historia, algo extrañísimo de por sí, pero jugablemente y a nivel gráfico es increíble, es otra demotécnica, pero bueno, el caso es que Adler tiene que indagar en nuestro cerebro, entonces nos lleva a secuencias geniales, ambientes brutales, nos convertimos en Lara Croft, Adler no deja decirnos qué hacer y llegamos a una puerta roja, y aquí empieza lo más extraño, ya que no conseguimos nada, entonces el relato se reinicia, pero cambia, a nivel gráfico es más bonito, yo creo, más difícil a nivel jugable, pero es hermosa, esta perrísima misión, Dios mío, hermosa, luego Adler sigue intentando guiarnos, nos lleva a secuencias un tanto raras, pero también muy geniales, en serio, es brutal, y luego de batallar duro, llegamos a la puerta roja nuevamente, y luego a otra, es súper psicodérico esto, pero se reinicia el relato nuevamente, otra vez de manera distinta, y así se respite, hasta que Adler se pone agresivo, y nos saca la información, y eso sin contar con el hecho de que, si de inicio no le hacemos caso a Adler, la misión puede tener ramificaciones interesantísimas, como Zombies por ejemplo, es una misión increíble, de lo más arriesgado que ha hecho la saga, porque a cualquiera lo aburriría, ya el tercer intento, pero, pero, o sea, todo lo que amo en Black Ops 1, está aquí, pero elevado a la décima potencia, todo, es una maravilla de misión, y sin duda también está entre las mejores de la saga, Y para terminar, me parece una gran elección, escoger las ratas de Tobruk, en Call of Duty Vanguard, ya que en primera quiero rendir un tributo, a los Call of Duty antiguos, a los primeros tres, siempre paso de ellos en los videos, pero quiero homenajearlos, y creo que los que jugaron al Call of Duty 2 especialmente, sabrán a qué me refiero, y es que esta misión es increíblemente parecida, a esos Call of Duty, o sea, he jugado el Call of Duty 2, y esta misión es una copia, del Call of Duty 2, es grandiosa, batallas a gran escala, espacios súper abiertos, vehículos por doquier, armas mitiquísimas, pero en este juego, los detalles, los gráficos, en serio, el nivel de técnica, la historia que te cuenta, porque aquí sí hay una historia, y si bien Vanguard no goza de la mejor campaña, el australiano y su amigo muerto, son de los mejores personajes, en serio, es una misión que vale muchísimo la pena, es súper divertida, es bella, es terpidante, es emocionante, y como les digo, se parece de sobremanera a los Call of Duty antiguos, más que nada al 2, así que permítanme quedarme con las ratas de Tobruk. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado mi pequeño ranking, de la mejor misión de cada Call of Duty, por favor déjenme el suyo, opinen a raíz del mío, déjenme más ideas para estos videos, y ya sin nada más que decir, muchísimas gracias por verme, yo soy Jota Naranjito, y conmigo será, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!